Y un saludo a mi tierra, otra de Guerrero Oaxaca. Este pueblito de Jutlá es hermoso de verdad, pues parece un nacimiento de la corte celestial. Este pueblito de Jutlá es hermoso de verdad, pues parece un nacimiento de la corte celestial. Yo no soy veracruzano, tampoco tamaulipeco, yo soy puro guapaqueño y también puro jucleco. Ella no es de Veracruz, tampoco es de Pinotepa, es la linda morenita que le llaman la jucleca. Ella no es de Veracruz, tampoco es de Pinotepa, es la linda morenita que le llaman la jucleca. Cuando ella sale al jardín, a bailar la San Marqueña, parece sentir cosquillas para bailar la chilena. Parece sentir cosquillas para bailar la chilena. Y un saludo para nuestros amigos de allá de Jutlá, de Jutlá, de Jutlá, de Jutlá, de Jutlá, de Jutlá. Dios quiso que aquí naciera y cantarle mi canción a la linda publequita que le llegue al corazón. Dios quiso que aquí naciera y cantarle mi canción a la linda publequita que le llegue al corazón. No te quiero para novia, te quiero para mujer, piénsalo bien amorcito y mira lo que vas a hacer. Apenas he despertado y sigo teniendo sueño. Acuérdate chiquitita, que yo sí seré tu dueño. Apenas he despertado y sigo teniendo sueño. Acuérdate chaparrita, que yo sí seré tu dueño. Apenas he despertado y sigo teniendo sueño. Arriba Jutlá, querido, te ha cantado un guajaqueño. Arriba Jutlá, querido, te ha cantado un guajaqueño. Y arriba Jutlá. La chilena es una música tan bella y tan bravilla. La chilena es una música tan bella y tan bravilla. Que llegó de Sudamérica desde aquella lejanía. Quedó como distintivo en la costa chica mía. Quedó como distintivo en la costa chica mía. Se baila y se canta alegre este ritmo puyanguero. Se baila y se canta alegre este ritmo puyanguero. En las costas de Oaxaca, este grupo es el primero. Mi amigo Mateo Aguirre, el bohemio de Guerrero. Mi amigo Mateo Aguirre, el bohemio de Guerrero. Y un saludo para nuestro amigo Paco Hernández de San Marcos, Zacatepel, Jujila. Gracias amigo por tu apoyo. Para bailar la chilena y manejar el pañuelo. Para bailar la chilena y manejar el pañuelo. No hay ninguno quien le gane al buen amigo Juanelo. Si es que la furia la toca, cuando ya está, piemble al suelo. Si es que la furia la toca, cuando ya está, piemble al suelo. Ya me voy a despedir, chilena, chilena mía. Ya me voy a despedir, chilena, chilena mía. A los pobres y a los ricos, les brindas al garabía. Algunos en los fandangos, otros en mayordomía. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.